En esta presentación se hablará sobre el contenido del artículo de Bioseparation is for Tomorrow del actor Karsten Keller y colaboradores. Este trabajo fue elaborado por Jiménez García Sara, Soriano Valladares César, Tapia Bundes Ronaldo José y Tapia Urbinaria. El éxito de la biotecnología para la fabricación de productos depende en gran medida de soluciones de ingeniería en los procesos posteriores en los que la separación y la purificación tienen un papel crucial con respecto al desarrollo comercial. Para esto tenemos que entender lo que es la bioseparación. Esta se refiere al estudio sistemático de los principios científicos y técnicos utilizados para la purificación a gran escala de productos biológicos, es decir, es la separación y purificación requerida en un proceso biotecnológico para la obtención de un producto. En esta diapositiva se puede observar las diferentes áreas de negocio en las que se requiere aplicar algunas técnicas de bioseparación. Podemos observar la agricultura, el área de nutrición y salud, el área farmacéutica y la elaboración de materiales. Todas estas áreas requieren técnicas de bioseparación, como es la recolección de células y su cosecha, también como la eliminación de algunas sustancias insolubles que no requieran de biomasa, también operaciones unitarias como la esterilización y filtración, también el aislamiento y purificación. Bioseparación. Tecnologías actuales. Los productos de bioseparación requieren diferentes tipos de enfoque a los que se utilizan en las industrias químicas. Por ejemplo, en las industrias farmacéuticas se producen pocos kilogramos de proteína, que pueden ser vendidos en millones de dólares. En la industria biotecnológica, muchas toneladas de biopolímeros, como es la goma jantana, se producen millones de ventas por un precio más bajo. En la separación de productos de origen biotecnológico, se necesitan procesos de bioseparación. Estas tecnologías de separación se pueden clasificar de acuerdo a su principio fundamental, como se puede observar en la figura 3, las cuales tenemos cuatro clasificaciones, la mecánica, la física, la térmica y la química, la química, la quimioabsorción y la reacción química. En la parte inferior, se pueden observar cuatro barras, las cuales nos indican el costo de cada una, teniendo así la mecánica, la más de menor costo y la química de mayor costo. Productos, comportamiento y demanda. Al momento de separar algún producto, se deben tomar en cuenta ciertas características, como es el tamaño de la partícula, el cual se desea separar. Este va a variar desde moléculas individuales muy pequeñas, hasta partículas más grandes de un milímetro de diámetro. Otra característica es la viscosidad, que puede variar de un milipascal segundo a un pascal segundo. También la concentración de un compuesto, que puede ser de bajo rendimiento o de alto rendimiento. Como puede ser desde partes por millón, hasta una alta concentración, que puede ser del 50%. El valor de los compuestos, al ser separados, varía de compuestos de valor relativamente bajo, los cuales son producidos en altas cantidades, a un material de alto valor vendido por cientos de dólares. En la tabla 1, muestra las variables de procesamiento, que hacen imposible desarrollar un enfoque de separación genérico para todos los productos derivados de la biotecnología. Bueno, para el diseño de una bioseparación, es importante tomar en cuenta tres aspectos, los más importantes. El primero es el tipo de producto que se va a obtener, ya que no es lo mismo obtener un polisacárido, un sólido o un cristal. Dependiendo de sus propiedades, se debe diseñar una metodología específica. Además, las demandas. Para que el consumidor acepte el producto, debe ser un producto natural, que no contenga muchos solventes, o que no haya separado usando muchos solventes, los aditivos, su funcionalidad y la actividad que tenga el producto. Además, un producto debe tener un diferente grado de pureza, dependiendo del área en el que se necesite. Generalmente, los productos que se utilizan en el área farmacéutica tienen que tener una mayor pureza que aquellos que se utilizan en un área industrial. Y bueno, por último, también es importante tomar en cuenta cómo es el comportamiento de los productos. Sobre todo cuando se trabaja con proteínas, estas suelen tener, se suelen desnaturar o degradar. Entonces, es importante saber qué métodos y qué compuestos se van a utilizar para poder llevar a cabo la bioseparación. Bueno, como se mencionó anteriormente, pues es importante adaptar los diferentes tipos de tecnologías y procesos que se conocen para llevar a cabo una separación y obtención del producto de interés. Y en dependencia del producto que se tenga, entonces se irán implementando diferentes técnicas. Y bueno, aquí se puede observar que cuando se tiene que hacer una recuperación celular, entonces este se puede llevar a cabo por filtración o centrifugación. Posteriormente, dependiendo de si este es un producto intracelular o extracelular, se puede llevar a cabo un rompimiento de las células para entonces obtener el producto que está dentro de la misma. Y bueno, después se hace una separación de las células y se hace un lavado. En este caso nos da un ejemplo de centrifugación y filtración. Para la obtención de productos de bajo peso molecular, pues hasta ahí llegaría el proceso. Pero si se tiene una proteína, entonces se tendría que hacer una separación de membrana, un proceso de separación de solución o una separación por evaporación. Para productos de alto peso molecular, entonces se tendría que hacer una cristalización, posteriormente una centrifugación y finalmente tendríamos la obtención del producto. Existen múltiples técnicas de bioseparación de las cuales se distinguen las mecánicas y las químicas. Las mecánicas incluyen micro, ultra y nano filtración. También incluyen filtración de lecho profundo y de flujo cruzado. Es importante mencionar que el uso de una variedad de membranas poliméricas o cerámicas puede causar taponamiento y ensuciamiento, por lo cual existen también técnicas de bioseparación química, como osmosis inversa, intercambio iónico, cromatografía, electrofólicis, cristalización y extracción. A partir de estas técnicas se busca desarrollar procedimientos de bioseparación que optimicen la obtención del producto y reduzcan los costos del procedimiento. En estas técnicas se busca desarrollar procedimientos de bioseparación que optimicen la obtención del producto y reduzcan los costos del procedimiento. La figura 7 representa cómo se están utilizando las técnicas clásicas de bioseparación con técnicas modernas para desarrollar procesos mucho más rentables. En la sección A se representa una separación selectiva del producto. En la sección B y C muestran procedimientos clásicos y modernos que permiten cumplir con los requerimientos técnicos y económicos del producto, generando así procesos rentables a gran escala como se muestra en la sección D que es una escala a nivel industrial. Las perspectivas futuras están diseñadas para cumplir con objetivos establecidos tanto por el gobierno como por la industria. Esto con el fin de tener procesos de bioseparación con crecimiento sostenible. De esta manera se genera un foro dedicado a las bioseparaciones donde cualquier persona involucrada en el ámbito industrial o educativo pueden compartir conocimiento. De esta manera se pueden generar soluciones novedosas e imaginativas en los procesos de bioseparación. de esta manera se pueden generar en los procesos de bioseparación. de esta manera se pueden generar